De día y de noche me llama Te quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez De día y de noche reclama Te quiere de nuevo en mi cama 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 De nuevo en mi cama Te quiere de nuevo en mi cama Y de noche Te quiere de nuevo en mi cama 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 Te quiere 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 de nuevo en mi cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!